Hoy por hoy ya podemos ver un CRIP que tiene ingresos y egresos iguales y lo que estamos buscando es que continúe así. O sea, que estos ingresos que hemos comprometido de parte de los municipios, que se logran a partir del evento Teletón en todas las latitudes de nuestro Estado, que se logran a través de las empresas, de la convocatoria que hacemos a las empresas, pues puedan crecer, pero ahora sí, bueno, de manera correlacionada con las necesidades de nuestro CRIP. Hoy por hoy, ahorita estamos tablas, insisto, o sea, nuestro ingreso y nuestro egreso es exactamente el mismo, entonces podemos cerrar un año bien. ¿Queda descartado entonces el cierre del que se hablaba para el mes de diciembre de este año? No, de ninguna manera, nunca hemos visto ni siquiera deslumbrado el cierre de nuestro CRIP, al contrario, o sea, siempre se ha buscado el que sigamos siendo responsables nosotros como guanajuatenses de nuestro centro de rehabilitación y sabemos que somos complementarios, o sea, somos complementarios a la labor que realiza el gobierno del Estado, a la labor que realizan otras instituciones, tanto públicas como también de la sociedad civil, entonces, no, 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 vamos a continuar, vamos a continuar, seguimos trabajando. ¿En tu CRIP ya no están en números rojos? No, afortunadamente no. Sí nos ha costado mucho el tema, particularmente pues de las liquidaciones a muchos compañeros, esto en febrero pasado. ¿A cuántos personales se han liquidado? Bueno, hasta este momento, en este año particularmente fueron 31 personas en total las que tuvieron que liquidarse, la gran mayoría de administrativas no, 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 ya no vamos a liquidar a nadie, vamos a continuar así como estamos, estamos, insisto, en tablas, el ingreso que tenemos ahorita es exactamente lo que tendremos como ingreso. El ingreso total ahorita son 23 millones de pesos, ese es el costo de operación de nuestro centro para atender durante el año a 780 familias. ¿Y de los 46 municipios cuántos son los que ya se comprometieron y le están aportando? Siete municipios son los que están... ¿Cuáles son? Pues bueno, de los municipios que tenemos ahorita que ya nos avisaron, que nos dijeron bueno, el compromiso ya está, primeramente ya nos está aportando Celaya, Celaya sí, Salamanca que ya nos va a apoyar, está también Mirapuato, está Ciudad Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, está también Valle de Santiago, Abasolo y Guanímaro. ¿Y los diputados cómo andan en el apoyo tanto legislativo como en la protección económica? Pues bueno, sabemos nosotros que el tema de los diputados es distinto, pues es un tema legislativo, nosotros participamos en lo que podemos en tema normativo, pero no, la verdad es que no ha habido una aportación o algo que se vislumbre, pues... ¿Y el compromiso de los otros municipios? Pues estamos buscando, lo estamos persiguiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, particularmente de León, de Guanajuato Capital, que no nos ha dado ni un centavo en lo que va de la administración, nada, o sea, no nos reciben, o sea, ni siquiera el secretario particular no se ha recibido en Guanajuato particularmente. ¿Qué pasa con el tema de la chatarra que les iba a donar a Irapuato en alrededor de 5 millones? Pues justo están ahorita ya por publicar los edictos, los edictos para que se determine ya la adjudicación al patrimonio municipal de la chatarra y a partir de ahí se puedan repartir. ¿Esperan ese dinero este año? Esperemos que sí, sí, exactamente. Pues bueno, el alcalde ya ha comentado una cantidad como de 10 millones de pesos en total y que pudiéramos compartir entre DIF y Crite. ¿A cuántos niños están atendiendo al Crite? En este momento, o sea, si vemos los niños activos son 508, pero durante el año ya llevamos atendidos 743. ¿La reapertura del segundo turno es viable todavía? No, no estamos pensando en una reapertura del segundo turno, tendríamos que buscar en abrir una clínica más en la mañana.